De ser vales más dura ¡Guau! Hola, bienvenidos a World Book, el libro que cuento Vamos a hablar de Perdido y Encontrado de Oliver Jeffers Viendo la portada y ya adentrándote en sus páginas te das cuenta de que estás ante un cuento precioso con unas ilustraciones increíbles y con un trasfondo más allá del dibujo y de la propia historia que remarca la alegría y la tristeza el valor de la amistad las segundas oportunidades y la soledad de una manera sencilla amable, reconfortante y algún toque de humor narra la unión entre un niño y un pingüino a partir de ahí los dos viven una aventura de ida y vuelta por el mar hasta llegar al polo sur de regreso al hogar del pingüino nos lo recomendaron en una librería con este cuento tengo una sensación extraña porque considero que es bastante completo que está entre los imprescindibles de la biblioteca pero le falta un punto para llegar a ser una genialidad a que te llene completamente además a los peques les gusta llanamente nos dicen que les gusta pero no es de esos cuentos de esos libros que te piden a diario para leérselos nos vemos y leemos hasta la próxima y leemos que es una gran mayoría de los libros que te piden a la boca que te piden a la boca y los peques les gusta que te piden a la boca y los peques les gusta y los peques les gusta